...tanta gente linda, traigo el saludo de todos sus paisanos de Guaral, en especial de Manolo Rojas. Manolo, anda, saluda a todos mis paisanos, me dijo. Ya saben, por favor, voten por él para que sea alcalde, ¿eh? Bueno, si todos los años postule, nunca la agarra. Pero algún día la va a agarrar, ¿eh? Y nos va a desplazar. Claro. A ver, el tron, márcame una meluca, a ver. Es un buen tipo de viejo, que andan solo y esperan. Tiene la triste y la larga, del gato delirantazo. Vivo, viejo, mi querido viejo. Ahora ganan mi talento, como perdonando el tiempo. Yo soy tu sangre, mi viejo. Vivo, mi querido viejo. Vivo, viejo, mi querido viejo, de San Alexandro. Vivo, mi querido viejo. Que viva, que viva el día de viejo. El día de Madeo. Que viva, que viva. Vivo, mi querido viejo. Yo lo miro desde viejo, de los ojos tan distinto Es que creció por el siglo, donde el día vino mi hijo Viejo, mi querido viejo Ahora ya da mi talento, como perdonando el viejo Yo soy tu sangre, mi viejo Viejo, mi querido viejo Viejo, mi querido viejo Viejo, mi querido viejo Viejo, mi querido viejo Con todos los niños, con todos los viejos Hay un bolero que se llama Vacío Vacío se va a caer ahí en todas las chendas ¿Quién se llevó mi vaso? Por favor, pásame mi vasito ¿Ya lo ríen? Sí, sí Igualitas las veces ya lo reen Son los que tienen más pelo Maestro ya Dice así Por si acaso me voy a entregar un regalo a los amigos Y no se ha abandonado la gente acá Que puede ganar los últimos videos de general No sé lo que vamos a mirar así, pegadito Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias 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 No te me dejas en mi vida, cuando va a no nacer No, no quiero verte más, de día, de noche, déjame en paz Por vivir a tu presencia, tu voz y el alma Por favor, por favor, déjame en paz Volvete de mi vida, cuando va de la luz Del día que me alumbra, que va a lograr En la nacer, el amor que te di Porque no es tan fácil, fácil como un río En la nacer, el amor vacío Vacío como el cielo, sin que cruce el vacío Así que siento yo, en el día que tú En el día bueno salen Vacío como el río, sin la nacer Vacío como el canto, sin la nacer Vacío como el río, 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 sin la nacer Vacío como un cielo, sin que no sea vacío Así que siento yo, en el día de tú Me marchaste como otro Vacío como un beso a mi alma Vacío, vacío como un gancho Y te asunto vacío Así que siento yo, en el día de tú Me marchaste como otro Vacío, vacío Así que siento yo, en el día de tú Me marchaste como otro Se marchó como otro Bye, baby Gracias por ver el video